I'm a tall boy, I'm a tall boy, yeah Vamos pa' la fiesta, yo quiero rondear Yo puedo enseñarte, ya sé cómo bailar Los pasos son posibles, si quieres intentar El ritmo es la sangre, tú debes escuchar Matalo, 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 matalo Matas, vamos pa' la chingada, matalo, 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 matalo Cállate o te callo Nika musa late, till the sun's awake Break out through to the moon, I'm a cast away Set the past straight, only play my way No, you can show me now, no that past happy Dikamu salte, till the sun's awake Dikamu salte that moon, I'm a cast away Set the past straight, only play my way No, you can show me now, no that past happy Matalo, 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 matalo Atau sessé la chingada Mátalo, mátalo, cálmate o te calmo Vamos pa' la fiesta, yo quiero rondellar Yo puedo enseñarte, ya sé cómo bailar Los pasos son posibles si quieres intentar El ritmo es la sangre, tú debes escuchar Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo Hacé una chingada, mátalo, 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 mátalo Cállate o te callo Vamos pa' la fiesta, yo quiero rondellar Yo puedo enseñarte, ya sé cómo bailar Los pasos son posibles si quieres intentar El ritmo es la sangre, tú debes escuchar Mátalo, 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 mátalo Vamos, 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 vamos I'm a Tau Boi, I'm a Tau Boi, yeah